La selección ecuatoriana recibirá un castigo por Bayron Castillo. Así es gente, como lo están escuchando, Bayron Castillo no quiere declarar ante la FIFA. Ya todos sabemos que la FIFA citó no solamente al jugador ecuatoriano, que dice que no es ecuatoriano, supuestamente colombiano, pero no solamente citó a Bayron Castillo, sino que también citó a la selección peruana de fútbol para que entre también en el tema como posible y principal candidato a ganar, en este caso, a ganar el puesto de Ecuador en el Mundial si es que ya se resuelve que el jugador es colombiano. Es por ese motivo que lo más importante aquí es que si ya se supone que la FIFA hizo un llamado a Bayron, a la selección chilena ecuatoriana, que también estará obvio presente de todas maneras porque es de Ecuador, es Ecuador y pues Ecuador no quiere perderse su cupo al Mundial, pero también le llamaron a la selección peruana que todo está hasta ahí en orden, pero el principal problema es que Bayron no quiere declarar y aquí ya están hablando mucho de este tema en Perú, en Chile, en Ecuador incluso, están diciendo como que Bayron Castillo está ocultando algo, oculta algo, por ese motivo no quiere presentarse para que declare ante la FIFA, ya se sabe que si él tendría todo en regla, tendría todos los papeles en orden, pues supuestamente sí o sí iría sin tener miedo a nada, como fue en la primera instancia, donde no hicieron una investigación hasta llegar a todo esto, sino que solamente investigaron por las pruebas que presentó Chile, Ecuador al parecer también habría planteado algo, habría planteado algo en su defensa, pero ahí quedó, la FIFA decidió darle hasta ese momento la relación a Ecuador, a Ecuador le dijeron que sí tendría su cupo al Mundial, que no pasaba nada, pero esta vez por la insistencia de Chile en este caso, que no se dio por vencido, incluso ya cuando todos pensaron que Bayron ya estaba allá, Bayron y Ecuador ya estaban todos en el Mundial, pues al parecer Chile, mientras todos pensaban eso, seguía con los documentos, con los poteleos, y en búsqueda de más pruebas, pruebas más contundentes y pruebas que implicarían con mucha más razón al jugador Bayron Castillo, que mostraría como ecuatoriano, así es, no solamente esta vez fueron partidas de nacimiento o de nacionalidad, sino que esta vez incluso hasta testigos presentaron, así es, la Federación Chilena con su abogado Carleso presentaron, aparte de pruebas de nacimiento que muestra que es colombiano, partidas de nacimiento, testigos que supuestamente son familiares de Bayron Castillo, pero que declararon en contra del jugador, donde mencionan que es colombiano y que efectivamente no nació en Ecuador, pues también es algo que presentaron a la FIFA para que estos de aquí, pues decidan reactivar el caso, pero esta vez ya no como en la primera instancia solamente con estos países, sino que también agregaron a Perú, o sea, la FIFA incluso ya sabe algo, o sea, si todos nos damos cuenta, si nos ponemos a pensar, tal como lo dicen hasta el momento, los chilenos incluso están pensando ya en que ellos van a ir al Mundial o que Perú, pero ya muchos de ellos están ya sacando a Ecuador del Mundial, piensan eso, pero en sí, si nos ponemos a pensar, la FIFA incluso ya sabe, ya está investigando y todo, y es por ese motivo que hizo el llamado a Perú, porque sabe que si este caso está en duda, o sea, no tiene aún la razón Ecuador, Perú sería el principal candidato, y lo peor sería aquí que Ecuador tampoco está haciendo nada al respecto porque Bayron Castillo no quiere presentarse, y la FIFA ya envió un comunicado mencionando que si esto no llega a suceder, la selección ecuatoriana principalmente será el que recibe el principal, principal, principal castigo, gente, no solamente una multa, que eso ya estaría más que claro, una multa económica a la selección ecuatoriana, el jugador Bayron Castillo, aparte de no jugar al Mundial ya, también sería suspendido por unas cuantas fechas para jugar con la selección, o incluso como pasó en casos anteriores, podría ser suspendido de forma indefinida por la selección y para que ya no juegue más en la selección ecuatoriana, pero aquí lo principal es la descalificación de Ecuador de Qatar 2022, gente, así es, esto está reactivado, el caso no se cerró aún, muchos dicen con estas noticias de que el caso ya está cerrado, Ecuador al Mundial y nada, pero recordemos que el 15 de septiembre, o sea, aquí solamente unos días nada más, ya se va a saber la última, la última, la última decisión del caso Bayron Castillo, o sea que de aquí unos días la FIFA se va a pronunciar y es ahí donde ya va a decir la decisión final sobre qué va a pasar con Ecuador, si es que Ecuador o si va al Mundial o si es que Chile será el que ganó la denuncia, pero no el que ganó el cupo, porque es muy importante que entiendan esto, ya que la FIFA aún no cerró el caso por completo, muchos dicen que ya el caso está cerrado y todo, pero aún no, gente, este caso está reactivado, se puede decir, porque ya se cerró por unos meses, pero después lo volvieron a reactivar, ahora Perú es el principal candidato a quedarse con el cupo del Mundial, si es que Ecuador pierde esta denuncia, Chile ganaría la denuncia porque ganó el reclamo, pero no ganaría el cupo directamente, ya que esto pasó igual en el Mundial 2018, cuando la selección chilena ayudó, se podría decir, indirectamente a la selección peruana, y por qué indirectamente, porque hicieron un reclamo contra Bolivia, porque Bolivia tenía un jugador igual mal nacionalizado, que estaba mal nacionalizado, y de esa manera jugó igual, Ecuador es un caso muy parecido al que pasó en el 2018, porque esta vez Chile reclamó a Bolivia, pero los puntos se le otorgaron a Perú, y eso fue muy importante para la clasificación a Rusia 2018, esta vez Ecuador tiene el caso muy muy parecido, ya que se le podría descalificar, pero el principal beneficiado sería igual Perú. Como pueden ver esta información de la República, esto es lo que dice aquí, ¿A qué le teme? Prensa chilena protesta contra Bayron Castillo por negarse a declarar ante FIFA, el jugador de la selección ecuatoriana fue invitado a rendir su manifestación tras la apelación de Chile sobre su caso a pocas semanas del Mundial. Bayron Castillo sigue desatando polémica en Chile, tras la resolución en primera instancia de la FIFA, que desestimó cualquier castigo contra el exjugador del Barcelona de Guayaquil, la Federación Chilena de Fútbol asistirá este 15 de septiembre a Zurich, Suiza, para presentar su apelación en el caso contra el defensa norteño. Si bien el máximo organismo del balompié mundial invitó a la Federación Ecuatoriana, a la peruana y al propio Bayron para rendir su manifestación, el abogado del futbolista Andrés Holguín indicó que Castillo no está obligado a ir, Bayron no tiene la obligación legal de comparecer, En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar, comentó el asesor legal. Ante esta situación, el medio sureño Red Gold arremetió contra el jugador del Club León de México por su accionado. ¿A qué le teme? FIFA recomienda que Bayron Castillo declare, pero Ecuador defiende su derecho a guardar silencio. Se lee en el texto. Y esta es la página chilena que hizo esta publicación, gente, donde menciona que a qué le teme Bayron Castillo, por lo que no quiere ir a la FIFA a rendir su manifestación, su manifestación por este caso. Es por ese motivo que muchos dicen que está con miedo, con miedo porque puede perder y porque sabe que es colombiano. Así que déjenme en los comentarios que opinan ustedes al respecto. Al parecer, este caso favorecería mucho a Perú, porque si favorece a Perú, Perú podría ir al Mundial en lugar de Ecuador. Así que recuerden darme sus comentarios para leerlos, estaré leyendo a todos y recuerden darle like, like al video para que pueda llegar a más personas y vean esta noticia y compartirlo con sus amigos también para que vean esta noticia y suscribirse al canal si aún no están suscritos, gente. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y adiós, gente. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.